¡Lobo estás! Condenada sangre, costillera tibia No se puede soportar Dígense señores Cuando esa tormenta suena Provoca calamidad ¡Oh no! Con esas nubes van Ya no late la quipal No late la quipal Pasan los coches ligeros Conductores mutos Que amenazan con flipar El nene sopla el fequillo El papi bloquea el brillo En la radio ratatatá ¡Oh no! Y un poco de esas nubes van Ya no late la quipal No late la quipal No late la quipal El mundo es tan chico lejos Sin embargo nunca Supe de alguien como vos Corres como una gran golfa Colgando de las pelotas Y la va de bailarín ¡Oh no! Por donde esas nubes van Ya no late la quipal No late la quipal No late la quipal No late la quipal ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Aquí cerca el lobo agulla, ay, ay, despertando Por un corazón que no puede cumplir más promesas ya Los genios son, pueden ser tontores y malos amos Si los has visto, imprimorosos caíste en el azor Tu bolsillo es más profundo que su gracia, ay, ay Y calcular tu oración puede llevarte la vida, vamos A un corazón que no puede cumplir más promesas ya Yo te saqué, un día de allí me encadené Y te obedecí hasta donde pude, mi genio amor Te pude apartar de tu corazón en otro crimen lugar Y me alejé de tu seducción y tu dulce amor ¡Gracias! Si empiezo a desconfiar, de mi suerte estoy perdido Pues tengo ideas, cada vez menos atrevidas Pero cerca, aquí cerca el lobo agulla, ay, ay Despertando al mal hombre, al mago bueno Por un corazón que no puede cumplir más promesas ya Como se respira, ricota, eh Yo te saqué, un día de allí me encadené Te obedecí hasta donde pude, mi genio amor Me pude apartar de tu corazón en otro crimen lugar Y me alejé de tu seducción y tu dulce amor Tu dulce amor Tu dulce, 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 dulce amor Tu dulce, dulce, dulce amor Tu dulce, 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 dul